A veces estoy escoroleando en TikTok tranquilamente y me aparecen productos que prometen solucionarme problemas de mi vida. ¿Realmente esto es cierto o son un timo? Tenemos el Bazooka Bubble. ¿Qué es esto? Pues hace burbujas. ¿Vale? Atención. En el TikTok se veía mucho más grande. ¿Un TAS? ¿Funcionará? ¡Oh! Esto es una pu… A ver, no sirve de nada, pero está bien. La verdad es que salen pocas, ¿eh? Me he cargado la cámara de 6.000 €. Me he activado con el tamaño y lo he comprado en una página muy rara, pero no me preocupa comprarlo en una página muy rara porque lo he comprado con… ¡Revolup! Con Revolup podéis utilizar una tarjeta de un solo uso para que no os puedan robar los datos y así evitar el fraude, como ir a una página rara y comprar el Bazooka Bubble. Después de cada compra, el número de tarjetas se autodestruye, así que tú estás a salvo y la seguridad es máxima. Revolup ya lo utilizan más de 40 millones de personas y más de 2.5 millones de personas en España. Para todos los clientes nuevos que os registréis a través del link en la descripción, entráis directamente en el sorteo de 1.000 €. Y recordad que nada más hacer vuestra primera compra con Revolup, Revolup os devuelve 20 €. Si os registráis, a través del link que tenéis en la descripción. Así que no perdáis la oportunidad porque es una gran promoción que está haciendo la gente de Revolup. ¡Atención a la gilipollez que me he comprado el tenedor que da vueltas! Hay que ser vago en la vida para que necesites un tenedor que le des al botón y dé vueltas para pillar los espaguetis. Esta te venía en packs de espaguetis, pero ahora lo he comprado yo. Tiene aquí con una firma todo guapa. Debe ser la marca, ¿no? Es verdad que es raro porque es muy grande. Bueno, entonces tú estás aquí en Zanabombinean… Entonces, claro, podrías hacer así, ¿no? Pero ¿para qué vas a hacer así si puedes hacer…? Perdón. Perdón. ¿Y ahí tienes ya para que no los espaguetis? Pero si es peor, ¿cómo das ahí? El balón silencioso. De hecho, vi el TikTok y decía el tío… Mi madre está harta de que siempre haga ruido con el balón. Esta es mi solución. Tenemos ahí una cancha debajo, aquí en casa, preparada. O sea, preparada, ya la tenía antes. No es que la haya construido para el vídeo. El balón silencioso. Qué locura, qué maravilla. Una cosa muy útil, la verdad. Porque claro, si el balón es silencioso, pues entonces puedes hacer silencio. Joder. Esto está envasado al vacío, como si fuera una merluza. Muerte. Cuéntate. Oh. Ah, claro, pero esto es una mierda. Esto es de agua espuma, ¿no? ¿Pero qué es esta mierda? Es silencioso, hijo de puta. ¿Qué es este balón? Puede ser la cabeza de Canecro, esto. Sí, claro. Silencioso. Hecho así es silencioso, claro. No hace ruido. Cumple su función. ¡Me cago en su puta madre! Si meto a José, ¿cuántos likes tiene que dar la gente? 200 000. ¿Sí? A la primera, ¿eh? No me lo creo, eh. No, no es fake. No es fake, os lo juro, por Dios. Con un balón normal, pues… Cuánto ruido, joder. ¡No me gusta nada! ¡Aaah! ¡Puf! Señores, lleva para pivot. Pero la altura y la mala vida dejaron fuera de la NBA. Tiro, tiro, no voy. Juego postre. Sí. Y… ¡Paf! El cierrapuertas. Esto se supone que te sirve para cerrar las puertas sin que tú tengas que hacer nada, ¿vale? Te viene en este paquetito. Tienes que… conectar esto con esto. Y te queda esto. Esta primera parte se engancha con la segunda. Señoras y señores, siglo XXI. Elon Musk, Twitter, criptomonedas, futuro. Mirad esto. El lanzador de papel higiénico. El lanzador de papel higiénico. Si algún amigo tuyo está en problema y se va a hacer un problema, se está cagando de manera urgente, puedes dispararle el papel higiénico a distancia. Utilidad, la verdad es que tiene poca. Amigos y amigas, el nuevo arma de Call of Duty. Este producto tiene buena pinta. Papel higiénico, energía preparada… Voy a disparar a la cámara para que veáis la potencia de ese Shotgun 4000. Este es muy peligroso. Funciona, no es un tipo. ¡Ah! ¡Tenado! ¡Ah! ¿Qué haces, hijo de madera puta? Me cago en tu puta muerto. Pero si no, si no es nada. Pero yo no sé qué cojones es eso. ¿Qué estabas haciendo? Jugar al puto T.P.T. Me cago en tu puta madre. Hijo de puta, vete de mi casa. ¿Qué coño es esto? Ojo que esto puede ser útil. Es un exprimidor de pasta de dientes. Te pega una succionada que te pilla toda la pasta de dientes. Hasta esos últimos resquicios que nunca puedes pillar. Aquí tenemos la pasta de dientes. Ahí está. Una vez el succionador está metido, abrimos la tapa y ahora giramos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Funciona! Probado por la ciencia. Protector de pantalla para que la gente no pueda saber lo que estás chateando. Estás viendo TikTok, hostia que me ha salido, el colega que tienes al lado te ha echado una miradita y te ha pillado lo que estabas viendo. Es un protector antiespionaje total. Me hace gracia este producto porque este producto de manera no irónica lo utiliza Quentin. A veces está con el móvil y efectivamente no le veo nada. Ah, que funcione. Sí, pero va mal. Joder, me vas a... A ver. Va mal, eh. Cuesta clicar, me cago en la puta. ¿Ves lo que estoy viendo? No se ve. ¿No me ves nada? ¿No lo veis? No se ve. ¿Y ahora? No. ¿Nada? No. ¿Nada? Ay, pero está muy bien, eh. A ver, te digo, si lo ves desde ahí tampoco están ocultos, ¿no? Bueno, oye, a ver, esto es una puta mierda, yo no lo utilizaría en mi vida, pero no es tan timo como... Digo una cosa, ¿quién mierda se va a poner esto? Seamos sinceros. Este supuestamente es un vaso que no se cae. Tú lo plantas aquí en la mesa y lo típico que estás jugando con el ordenador hay que le ha dado sin querer. Se me ha mojado el teclado, se me ha mojado el ratón, se me ha mojado la pantalla y en teoría resiste bastante los golpes para que no se caiga el líquido. Estás jugando al LOL ¿Y cuántas veces se te ha caído el vaso? Has mojado el teclado, has mojado el ratón. Tachado a la bronca, con la taza y bye 3000, todos esos problemas desaparecen. Gracias a su succionador de última generación, lo colocas en la mesa y cuando estás en plena partida de LOL, intenso... ¡Joder, no me ha mancao! No se te cae. Tío, ven ya por aquí, joder, macho, es que no se... No se cae. Momento intenso, vas al Nashor. ¡Jose, qué haces, macho! Te había dicho que... ¡Funciona! Esto supuestamente es el altavoz más potente del mundo. Se supone que al pegarlo en una pared, la pared hace el propio sonido y este altavoz se convierte en una cosa potentísima. Es pequeñito, es bastante cómodo. Bueno, no se escucha muy alto, ¿no? Porque en teoría es para ponerlo en una pared o en un cristal. ¡Hostia! Muy bien, ¿no? Está bien, ¿eh? Yeah. No aprovechamos. Yeah, bro. A ver. Mira cómo vibra, ¿eh? ¡Vamos a esa casa ahí, coño! ¡Arriba! Es verdad que pensaba que tenía más volumen, pero no está mal, ¿eh? A ver en la mesa. En todos los sitios es parecido. Aquí va bien, ¿eh? ¿Cómo le meten la rebotada? Gente, dadle un like. Link en la descripción de Revolute. Mil euros de sorteo para todos vosotros solo con el link de la descripción. El altavoz. ¡Espectacular! Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres. Sus, sus, suscríbete y dale a like si quieres. Destinino ni.